Extraeclesiam nula salus. En el siglo III, Cipriano de Cartago utilizó por primera vez esta expresión, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero no para definir un dogma ni una verdad de fe. Con esto buscaba que sus feligreses permanezcan en la unidad de la iglesia. A pesar de esto, a lo largo del tiempo y de la historia, esta frase adquirió un matiz un poco más excluyente, llegado a significar que para poder obtener la salvación, tú y yo tendríamos que pertenecer a la iglesia. Y esta a su vez fue entendida como una sociedad perfecta. De hecho, en 1208, el Papa Inocencio III exigía a los herejes valdenses esta profesión de fe. Creemos de corazón y de palabra confesamos. Una sola iglesia, fuera de la cual nadie puede salvarse. El Concilio Vaticano II sostiene que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo es el único mediador y el único camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia, la cual fuera de sus estructuras también reconoce elementos de santidad y de verdad. Desde el aporte teológico, por ejemplo, Pedro Casandáliga decía lo siguiente. Las fronteras de la iglesia no coinciden con las de la salvación. Ni todo lo que hay en la iglesia es solo salvación. También hay pecado. Ni lo que está fuera de ella está necesariamente fuera de la salvación. Entonces la iglesia no es un club al que hay que pertenecer para alcanzar la salvación, sino que es garantía de la obra realizada por Cristo de la salvación que tiene que ser predicado a todos. La iglesia no es la salvación, sino su mediadora. Es la encargada de continuar el anuncio de la buena nueva.